Polémica decisión. Un juez se dejó libres a los presuntos responsables del atentado terrorista al centro comercial andino. John Posse se encuentra en el complejo judicial de Palo Quemado. ¿Por qué toma esta decisión el juez? ¿Por qué toma esta decisión el juez de la República? El juez de la República se demoró en efectuar esta solicitud. El ente acusador anunció que apelará la decisión para tratar de revertirla y, por supuesto, de que estas personas enfrenten este proceso judicial privadas de su libertad como lo venían haciendo. Las reacciones a esta noticia de dejar en libertad a estos implicados han sido bastante fuertes, teniendo en cuenta el nivel de conmoción y de indignación que generó el atentado al centro comercial andino en Bogotá el pasado 17 de junio del año 2017, que, como sabemos, dejó tres personas muertas y varias personas heridas. Así que estaremos muy atentos al desarrollo de este caso.